En el municipio de Valledupar, los porcentajes de cobertura de vacunación contra el COVID-19 alcanzan el 70% exigido por el Ministerio de Salud, por lo que la Procuraduría General de la Nación instó al alcalde de Valledupar, Mello Castro González, a fortalecer las medidas de vigilancia epidemiológica antes de la celebración de la versión número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará del 26 al 30 de abril próximos. En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Valledupar realizó el requerimiento como parte de la vigilancia para que se cumpla la directiva del Gobierno Nacional, que indicó que el uso del tapabocas solo se podrá eliminar en espacios abiertos siempre y cuando las ciudades cumplan con ese porcentaje de población inmunizada. En la comunicación enviada, el órgano de control combinó a la Administración Municipal a proceder de manera oportuna a realizar la correspondiente en la órbita de sus funciones para alcanzar el porcentaje requerido y de esa manera amparar a la ciudadanía de la progresión epidemiológica e informar a este despacho de las actuaciones adoptadas. La Procuraduría precisó que la solicitud realizada no implica el aval, coadministración o intromisión en la gestión de la Alcaldía. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.